Andate Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mi No llores que ya es tarde no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir No llores que ya es tarde no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo mas que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mi Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho te tengo compasión Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho te tengo compasión Con todo mi despecho te tengo compasión En Valledupar Vida Música Se apague para siempre mi corazón herido Se tornan mis pupilas sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa Que antes de dejar mis labios perdonando tu mar Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa Que antes de dejar mis labios perdonando tu mar Música 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 Música